Hola que tal, bienvenidos al canal, en esta oportunidad les traigo esta hermosa idea, espero que les sea útil, así que acompáñenme a hacer Bien chicos, los materiales que vamos a necesitar para este detalle va a ser lo siguiente Como primero tenemos lo que es el aro de tecnoport, es de 35 de diámetro Y también vamos a necesitar lo que es la cinta satinada, en este caso yo voy a usar el de 4, acá mide También lo que vamos a necesitar es el feliz navidad Y también voy a usar un pedacito de la yute, de las cuales esto mide 25 cm x 12 cm de ancho También voy a usar lo que son medias perlas, bueno estos son opcionales, son medias perlas en color dorado También voy a estar usando lo que son las rosas, las rosas eternas Bien, voy a trabajar en color verde y color rojo Y un detallito lo que es navideño, en este caso lo que vamos a hacer es una corona con rosas eternas Bien, lo primero que vamos a hacer chicos es forrarlo Y para ello vamos a usar la silicona caliente Bien, y así es como nos queda bien forradito Ahora lo que voy a hacer es pegar la tela yute En este caso lo voy a pegar en medio, lo voy a pegar así Bien, lo que estoy haciendo acá es pegar, en este caso lo que hice acá es cortar el yute de esta manera Ya, ahora lo que voy a hacer es poner silicona Ya está pegado la tela, ahora lo que voy a hacer es pegar feliz navidad Bien, lo que voy a hacer es pegar estas perlitas, medias perlitas Ahora lo que voy a hacer es pegar las rosas En este caso primero lo que voy a pegar es este adorno navideño Bien, enseguida lo que vamos a pegar son las rosas eternas Chicos, en mi canal está como hacer las rosas eternas Acá les voy a estar dejando ¡Gracias! 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 Bien, chicos Y así es como nos va quedando la corona navideña Ahora lo que voy a hacer es poner pequeños detalles En este caso voy a estar pegando lo que son las medias perlas en cada rosita Por último lo que vamos a hacer es pegar en la parte de atrás un lacito para poder colgarlo Bien, y así es como nos queda esta corona navideña Es súper fácil, chicos Lo único que te toma tiempo acá hacer son las rosas En este caso hemos usado 12 rosas 6 verdes y 6 rojas Son colores tradicionales El de la navidad Bien, espero que les haya parecido súper bonito Para que lo puedan realizar y poner este hermoso detalle En sus puertas O en la entrada de sus casas En cualquier otro sitio Bien, esto sería todo, chicos Hasta la próxima Bendiciones ¡Gracias!